Este libro nos aproxima a lo vivido por el soldado José Martínez Souto en la guerra entre España y Filipinas, integrado en el denominado destacamento de Valer, logrando salvaguardar su posición durante 11 meses a un asedio en la iglesia del pueblo, reconocidos como los héroes de Valer y años más tarde como los últimos de Filipinas. Una historia real de la historia de España en la que se mezclan sentimientos de honor, lealtad, disciplina, tenacidad y supervivencia. Gracias. 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 Gracias.